Saludos Tecnos, bienvenidas y bienvenidos una vez más a Tecno Forever, su canal, nuestro canal. Hoy vamos con la build de la balística Prime, la otra arma estandarte del Warframe Hydroid Prime, una secundaria que igualmente en este momento podremos conseguir siempre y cuando tengamos SIA para comprar sus reliquias en el evento del resurgimiento Prime. Como siempre les recuerdo que si es la primera vez que vienen por aquí, les agradezco que se suscriban, activen la campanita de notificaciones y vayan a seguirme en mis redes. No se olviden que estamos en Instagram, Twitter y Twitch. En esta última plataforma hacemos directos con sorteos espectaculares todos los días en punto de las 9 de la noche hora argentina, así que los espero por allá. Dicho esto, comenzamos. Tal y como les he dicho en la introducción de este video, hoy vamos a estar hablando de mi build de la balística Prime, y digo de mi build porque ya saben que me gusta aclarar que es lo que a mí actualmente me funciona con el arma en mención, y no necesariamente quiere decir que esta sea la mejor build de nada. En todo caso, ustedes son los que tienen la última palabra con lo que particularmente les sirva de acuerdo a su propio estilo de juego. La balística Prime forma parte del Prime Ball de Hydroid Prime, el cual en este momento está disponible haciendo el evento del resurgimiento Prime. Sin embargo, hay que estar claros que actualmente la podremos conseguir de tres maneras. La primera tiene que ver con la inversión de dinero real. Esto se hace a través de la tienda oficial del juego, en donde podremos comprar a ella real para posteriormente adquirirla donde Barcia en el bazar de Maru, ya sea a través del paquete dual de diez a ellas reales, que incluye todo el Prime Ball de Hydroid y Mesa Prime, o el paquete de Hydroid por seis a ellas reales, e inclusive podremos comprar únicamente la balística Prime por dos a ellas reales. Sea cual sea la opción que elijamos utilizando a ella real, el arma ya nos vendrá con su catalizador oroquín preinstalado, su respectiva ranura y lista para ser usada. Además, no se nos requerirá rango de maestría. La segunda opción para hacernos de esta arma es mediante el farmeo extremo. Aquí necesitaremos conseguir a ella y posteriormente comprarle las reliquias a Barcia, para luego ir a quemarlas de la forma tradicional a las fisuras del vacío. Si nos decidimos por esta vía, deben saber que las reliquias están donde Barcia y ahí pueden echarle un ojo para que sepan exactamente cuáles son las que van a necesitar. La tercera forma de conseguir la balística Prime es a través de la compra o el intercambio con otro jugador. Aquí ya saben que todo dependerá únicamente de su capacidad de negociación. No obstante, sea cual sea la forma de hacerse de los planos de esta arma, posteriormente iremos a la fundición de nuestro orbitador, en donde además necesitaremos 15.000 créditos y 12 horas para su construcción, tiempo que podremos adelantar pagando la suma de 50 peleles. Tengan en cuenta que para poder reclamarla se nos requerirá una ranura de arma libre y una maestría de rango 14. Entre sus principales ventajas hay que decir que la balística Prime tiene buenos daños cortante y de perforación, lo cual la convierte en un arma secundaria bastante efectiva contra la armadura y la salud. Tiene buena probabilidad crítica, buena probabilidad de estado, es silenciosa, tiene multidisparo innato de cuatro pernos, un tiempo de carga decente y sus disparos cargados crearán un fantasma que durará 7 segundos y luchará a nuestro lado para derrotar a los enemigos del mapa. En cuanto a sus desventajas hay que mencionar que posee bajo daño de impacto, lo cual la hace menos efectiva contra enemigos que poseen escudos. Sus proyectiles tienen tiempo de viaje, consume cuatro municiones por disparo independientemente del tipo de carga que utilicemos. El zoom es ligeramente inferior a la media, los fantasmas engendrados alertarán a los enemigos a pesar de ser un arma sigilosa, además personalmente le agregaría que su munición se queda corta y esto se hace notable sobre todo cuando voy al camino de acero. Para la build que estoy utilizando necesitaremos poseer catalizador orokin instalado, adaptador exilus y un total de cinco formas, además de los mods golpe de avispa, difusión galvanizada, torrente letal, aguijón de carnis, gambito de pistola prime, rompe objetivos prime, munición patógena, congelador e impulso letal. Tengan en cuenta siempre que si no tienen las versiones prime de los mods, gambito de pistola y rompe objetivos, perfectamente pueden utilizar sus versiones normales. Esto también aplica a difusión galvanizada, ya que si no lo tienen toca cambiarlo por difusión de cañón, aunque obviamente esto variará sus estadísticas y por supuesto su desempeño. Veamos cómo se comporta mi build con enemigos de nivel 185. ¡Gracias! 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 Les comento que he probado la balística prime en el camino de acero y aunque si es capaz de matar a los enemigos en este nivel, lo que más notea como les dije anteriormente es que la munición se queda corta, algo que pueden solucionar equipándose un sentinela carrier o carrier prime o simplemente haciendo uso de restauradores de munición que es la opción que yo he seleccionado. En cuanto a cómo potenciar el daño, ya saben que siempre recomiendo el uso de un Bulpafilla Panzer y por otra parte me he equipado el Arcano Crueldad Secundaria, el cual me permite que al matar acumule hasta 12 veces un más 30% de daño por 4 segundos, un más 30% de velocidad de recarga y un 100% de munición máxima. Todo esto siempre y cuando tengamos dicho Arcano a rango máximo. Hasta aquí el video jóvenes técnicos, como siempre les pido. Su amor prime con sus likes, con sus comentarios. Les recuerdo que las puertas de mis clanes están abiertas, simplemente deben buscarme en el juego o por Discord. La invitación a esta plataforma, así como mis ideas, los encuentran en la descripción de este y todos los videos. Mi glifo, por si quieren utilizarlo, está disponible en la tienda del juego totalmente gratis. Solo van a canjear código, escriben Tecno Forever, todo junto en mayúscula y listo. Ya lo pueden reclamar desde opciones, perfil y glifo. Los espero en el directo, cuídense mucho y como siempre, nos vemos pronto.